Mi madre siempre me enseñó a nunca confiar en niñas malas Manipulan la situación, calcularán cada palabra Para ellas el amor no es importante Sus labios tienen el veneno, son armas mortales Pueden tenerlo todo, todo y nada será suficiente No podrá salir nunca consciente Tienen fuego en su mirada Y con su risa nos engañan Sus cuerpos son solo una trampa Que lento el corazón desgarrar De noche duermen su moral y pierden toda la inocencia Tan solo tienen que bailar para jugar con tu cabeza Para ellas nada será inalcanzable Por un momento de pasión te sentirás culpable Pueden tenerlo todo, todo y nada será suficiente No podrás salir nunca consciente Tienen fuego en su mirada Y con su risa nos engañan Sus cuerpos son solo una trampa Que lento el corazón desgarrar No, no, sin tener compasión Te roban la razón No, no, y al perder el control Te das cuenta que Y es que ellas tienen fuego en su mirada Y con su risa nos engañan Sus cuerpos son solo una trampa Oh, 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 que lento el corazón desgarrar Oh, 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 oh Gracias por ver el video